Quédate un momento si no mires hacia ti Ya no podré aguantar si grabas tu mirada Que me llena el cuerpo, me ha pasado años que no puedo hablar Tal vez pienses que estoy loca y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te cuento lo que llevo adentro no vas a entender cuándo me deseo hablar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí Mientras callaba la vida me dejó a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Me explica que el amor es una cosa que será de pronto en forma natural Llegaré fuerte, si se esfuerza se marchita y sin tener principio llega a su final Ahora tal vez no puedas entender que si me tocas que para mi piel Ahora tal vez no puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que lloro en ti Que no eres para mi Y lloro por ti Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí Mientras callaba la vida me dejó a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Me explicaba que el amor es una cosa que será de pronto en forma natural Llegaré fuerte, si se esfuerza se marchita y sin tener principio llega a su final Ahora tal vez no puedas entender que si me tocas que para mi piel Ahora tal vez no puedas entender y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mi Y lloro por ti Que lloro sin ti